Capítulo 12. Lanzar cuchillos. A la mañana siguiente, cuando entro con dificultad en la sala de entrenamiento, bostezando, un gran objetivo se encuentra al final de la sala y al lado de la puerta hay una mesa con cuchillos esparcidos sobre ella. Práctica de tiro otra vez. Al menos no dolerá. Ludociel está de pie en el centro de la habitación, su postura es tan rígida que parece como si alguien hubiera reemplazado su columna con una varilla de metal. Verlo me hace sentir como si el aire en la habitación fuera más pesado y se abalanzara sobre mí. Al menos cuando estaba recostado contra una pared, podía fingir que no estaba aquí. Ahora que estaba parado en el centro de la habitación, en el centro de todas las miradas, sé que no puedo ignorarlo. No puedo fingir que no existe. Mañana será el último día de la primera etapa, habla Ludociel, su elocuente voz resuena por toda la sala. Entonces reanudarás la lucha. Hoy aprenderás a apuntar. Todos tomen tres cuchillos, su voz es más profunda de lo habitual hoy. Mucho más rígido. Y presta atención mientras dragón demuestra las técnicas correctas para lanzarlos. Al principio nadie se mueve. Todos nos movemos torpemente, llenando el silencio con pequeños ruidos de pelea. Ahora. Ante el ladrido agresivo, todos luchamos por las dagas. Prácticamente me tropiezo mientras me dirijo hacia la mesa, con los ojos muy abiertos mientras trato de ocultar mis nervios detrás de movimientos metódicos. A pesar de todos los empujones en la mesa, logro abrirme paso al frente. Una vez allí, mis manos envuelven tres cuchillos al azar y mis dedos se enganchan en los mangos lisos. Los cuchillos no son tan pesados como las pistolas, pero aún así se sienten extraños en mis manos, como si no me permitieran sostenerlos. Hoy está de mal humor, murmura Diane, mirando de vez en cuando a Ludociel. Ella sostiene sus cuchillos en una mano. Un verdadero mal humor. ¿Ludociel alguna vez está de buen humor? Levanto una ceja y mantengo la voz baja. Mi mirada también se dirige a Ludociel. Es obvio para todos que está bastante molesto. Está demasiado rígido, habla demasiado bruscamente y se tensa demasiado para estar de buen humor. Nadie, por muy diferentes que las personas expresen sus emociones, actúa así cuando está de buen humor. Estas cosas, la postura, la voz y las expresiones, todas se vinculan con la ira. Muestran frustración. Es demasiado obvio que Ludociel está enojado, lo que contrasta enormemente con el dragón que está a su lado. A diferencia de Ludociel, el dragón es más sutil con sus signos reveladores de molestia y frustración, y a menudo me resulta difícil diferenciar entre su molestia genuina y su falsa ida. Pero sé lo que quiere decir Diane. A juzgar por las miradas venenosas que Ludociel le da a nuestro instructor cuando no está prestando atención, la pérdida de anoche debe haber molestado a Ludociel más de lo que deja entrever. Ganar la captura de la bandera es una cuestión de orgullo, y el orgullo es muy importante para los daúneles. Es más importante que la razón o el sentido. Sacudiendo la cabeza ante esos pensamientos, observo el brazo del dragón mientras lanza un cuchillo. La próxima vez que lanza, observo su postura. Golpea al objetivo cada vez, exhalando mientras suelta el cuchillo. Tomo notas sobre estas cosas, recordándome imitarlas lo mejor posible. Póngase en fila. Ordena Ludociel. Un chillido involuntario me deja, mi columna se endereza por el tono agudo de su voz. Me duelen un poco las manos por agarrar los cuchillos con demasiada fuerza, y tengo una huella roja en las palmas mientras trato de aflojarlas. Un Ludociel enojado no era alguien a quien quisiera desafiar hoy. Apresúrate. Ludociel ordena una vez más, esta vez aplaudiendo. El sonido sacude mis oídos, pero solo parpadeo cuando doy un paso adelante. La prisa, creo mientras me pongo en la fila, no ayudará. Margaret me dijo eso cuando estaba aprendiendo a tejer. Estaba luchando por enganchar y girar el hilo, y siempre terminaba con un desastre de lana anudada al final de la hora. Verónica se frustraba y ponía los ojos en blanco cuando me equivocaba en lo más simple, pero Margaret se sentaba conmigo y me mostraba cómo imitar las acciones mentalmente antes de hacerlo en la realidad. Funcionó sorprendentemente. Tengo que pensar en el lanzamiento de cuchillos como un ejercicio mental y no físico. Es lo mismo que aprender a tejer. Aprender cualquier cosa. Así que paso las primeras prácticas sin cuchillo, practicando la postura correcta y aprendiendo el movimiento del brazo derecho. Mientras esto ocurre, Ludociel camina demasiado rápido detrás de nosotros. Creo que el Steve ha recibido demasiados golpes en la cabeza. Comenta Estarosa, su voz proviene de unas pocas personas más abajo. Su sonrisa burlona me encuentra engreído. Oye, rígido. ¿Recuerdas que es un cuchillo? Ignorándolo, practico el lanzamiento nuevamente con un cuchillo en mano pero no lo lanzo. Respiré profundamente, dejé de lado los paseos de Ludociel, las burlas de Estarosa y la sensación molesta de que el dragón me estaba mirando, y lancé el cuchillo. Gira, de un extremo a otro, estrellándose contra el tablero. La hoja no se pega, pero soy la primera persona en dar en el blanco. Sonrío cuando Estarosa vuelve a fallar. No puedo evitarlo. Hola, Estarosa, sonrío simplemente, con voz ligera. ¿Recuerdas que es un objetivo? A mi lado, Diane resopla y su siguiente cuchillo da en el blanco. Media hora más tarde, Oucer es el único iniciado que aún no ha dado en el blanco. Al carecer de una guía adecuada, sus cuchillos caen al suelo o rebotan en la pared. Mientras el resto de nosotros nos acercamos al tablero en busca de nuestras armas, Oucer busca las suyas en el suelo. Estoy empezando a preocuparme por él, especialmente por el hecho de que está luchando con algo bastante simple para los intrépidos. Si Oucer no puede lanzar cuchillos, ¿cómo puede esperar pasar la iniciación? Si Oucer no puede hacer algo que cualquier otro iniciado puede hacer, ¿cómo puede obtener una clasificación decente? La próxima vez que Oucer lo intente y falle, mis preocupaciones tendrán respuesta. Ludociel marcha hacia él y le pregunta. ¿Qué tan lento eres, sinceridad? ¿Necesitas gafas? ¿Debería acercarte el tablero? El líder de intrepidez se alza justo encima de Oucer, solo unos centímetros más alto pero de alguna manera lo hace parecer mucho más alto. Esos ojos inquietantes se fijan en la rubia, implacables y poco reveladores mientras la última víctima de Ludociel traga y agarra sus cuchillos. La cara de Oucer está roja. Tomate rojo. Con espasmos temblorosos llenando sus manos, lanza otro cuchillo. Esta vez navega a unos metros a la derecha del objetivo. Gira y golpea la pared, cayendo al suelo con un tintineo metálico. ¿Qué fue eso, iniciado? Ludociel se inclina más cerca de Oucer, su voz es tranquila. Un niño podría hacerlo mejor. Me muerdo el labio. Esto no es bueno. Esto realmente no es bueno. Se me resbaló, habla Oucer, con más rojo arrastrándose por su rostro. Parece asustado, pero no retrocede. Su postura es demasiado recta para sugerir que retrocederá, pero sus manos también tiemblan cuando se aferran a sus cuchillos. Bueno, creo que deberías ir a buscarlo, responde Ludociel con frialdad, alejándose un poco. Escanea los rostros de los otros iniciados, todos habían dejado de lanzar nuevamente, y levanta una ceja, les dije a todos que pararan, Los cuchillos empiezan a golpear el tablero. Todos hemos visto a Ludociel enojado antes, Diane colgada del abismo fue un ejemplo perfecto, pero nunca así. La mirada en sus ojos en este momento es casi rabiosa. Salvaje. No se sabía si el pobre Oucer sobreviviría. Empalando mi labio inferior, mis dientes aprietan con más fuerza. Mi brazo se siente flojo cuando otro cuchillo sale fluidamente de mis dedos. Esto no está bien. No se siente bien. Oucer no debería sufrir solo por estar un poco atrasado. Ir a buscarlo. Los ojos de Oucer están muy abiertos, incrédulos. Noto el pequeño temblor en su voz. Pero todos siguen lanzando. ¿Y? Y no quiero que me golpeen. Creo que puedes confiar en que tus compañeros iniciados apuntarán mejor que tú. Ludociel sonríe un poco, pero sus ojos siguen siendo crueles. Empuja a Oucer hacia adelante, luciendo gentil pero en realidad siendo un empujón firme. Ve a buscar tu cuchillo. Oucer no suele oponerse a nada de lo que los intrépidos nos dicen que hagamos. No creo que tenga miedo de hacerlo. Él sabe que objetar es inútil. Las objeciones caen en oídos sordos en esta facción, especialmente frente a alguien como Ludociel. Pero llegado el momento, Oucer aprieta su amplia mandíbula y aprieta un poco más sus puños. Pequeñas cuentas rojas se forman a los lados de sus palmas. Cortes. Ha llegado a su límite de cumplimiento. No, dice en voz baja. No. Los ojos entrecerrados de Ludociel se fijaron en Oucer. Él levanta una ceja y los piercings de metal reflejan la luz. ¿Tienes miedo? ¿De ser apuñalado por un cuchillo en el aire? Oucer se burla, cuadrando los hombros y levantando una ceja. Sí, lo soy. La honestidad es el error de Oucer. No su negativa, que Ludociel podría haber aceptado, sino su honestidad. Su miedo. Todos paran. Ludociel brama, indicando que se detengan todos los lanzamientos. A su orden, todos los lanzamientos se detienen abruptamente y también todas las conversaciones. Mi mirada se dirige a Oucer, a su rostro inocentemente inocente, y agarro con fuerza mi pequeño cuchillo. Iba a enfrentarse al infierno por esto. Cierto infierno. Limpia el ring, Ludociel mira a Oucer y se forma una pequeña sonrisa. Él asiente hacia él. Todos menos tú. Dejo caer la daga y golpea el suelo polvoriento con un ruido sordo. Me duele la mano, la siento rígida, pero no es nada comparado con el incómodo gorgoteo de mis entrañas. Automáticamente, sigo a los otros iniciados hasta el borde de la habitación, y ellos se adelantan poco a poco frente a mí, ansiosos por ver qué hace que se me revuelva el estómago. Oucer, enfrentando la ira de Ludociel. Párate frente al objetivo, ordena Ludociel, con su autoridad clara. Las grandes manos de Oucer tiemblan antes de apretar las empuños. Dejando caer los cuchillos, camina hacia el objetivo. Su miedo es evidente, tangible, y parece que Ludociel se está alimentando de su olor único en el aire. Oye, dragón, Ludociel mira por encima del hombro. Él sonríe un poco. Échame una mano aquí, ¿eh? El dragón en cuestión estaba apoyado contra una pared, el puesto habitual de Ludociel. Poniendo los ojos en blanco, se rasca una ceja con la punta de un cuchillo y se acerca a Ludociel. Tiene círculos oscuros debajo de los ojos y una expresión tensa en la boca. Está tan cansado como nosotros. Te quedarás ahí mientras él lanza esos cuchillos, le habla a Ludociel lenta y claramente a Oucer. Hasta que aprendas a no inmutarte. ¿Es esto realmente necesario? Dice el dragón. Suena aburrido, pero no parece aburrido. Su rostro y su cuerpo están tensos, alerta. Una vez más está poniendo una fachada. ¿Pero por qué? Aprieto mis manos en puños, mis dientes se hunden más profundamente en mi labio. La sangre sale y se desliza sobre mi lengua, pero no me importa. No importa cuán casual parezca el dragón, la pregunta es un desafío. Y el dragón no suele desafiar directamente a Ludociel. Era más probable que dejara pasar las cosas. Al principio, Ludociel mira al dragón en silencio. El dragón le devuelve la mirada. Pasan los segundos y mis uñas se muerden las palmas. Yo tengo la autoridad aquí, ¿recuerdas? Ludociel habla, su voz es tan baja que apenas puedo oírlo. Aquí y en todas partes. El color invade el rostro del dragón, pero su expresión no cambia. Su agarre sobre los cuchillos se aprieta y sus nudillos se vuelven blancos cuando se gira para mirar a Oucer. Ha sido decidido. Oucer tendrá que enfrentarse a la ira de Ludociel. Miro desde los grandes y oscuros ojos de Oucer hasta su cabeza temblorosa y la expresión decidida de la mandíbula del dragón. Observo el rostro de Ludociel, los ansiosos iniciados, el tablero con diminutos cortes de los cuchillos. La ira burbujea en mi pecho y estalla en las palabras que salen de mi boca. Basta. El dragón gira el cuchillo en su mano, sus dedos se mueven minuciosamente sobre el borde de metal. Me lanza una mirada tan dura que siento como si me estuviera convirtiendo en piedra. Yo sé por qué. Soy un estúpido por hablar en contra de Ludociel. Soy un estúpido por hablar. Cualquier idiota puede pararse frente a un objetivo, doy un paso adelante, decidido a continuar con mi racha de confianza. Resoplando de orgullo, mi pecho se hincha cuando pasan los iniciados, con sus ansiosos ojos fijos en mí. No prueba nada excepto que nos estás acosando. Lo cual es irónico, ya que recuerdo que el acoso es un signo de cobardía. Sé que mis palabras han tocado una fibra sensible. Puedo verlo en la forma en que la mandíbula de Ludociel se tensa y sus ojos parecen fijarse en mí con una mirada venenosa. La postura tensa, los iniciados silenciosos, incluso la mirada que todavía me lanza el dragón, me hacen consciente de lo que acabo de hacer. Pero no me arrepiento. Me uní a Dauntles para defenderme, para defender a aquellos que no se defienden. No volveré sobre eso. No me avergonzaré de defenderme. Entonces debería ser fácil para ti, se burla Ludociel, minimizando su enojo con una cierta sonrisa. Es decir, si estás dispuesto a ocupar el lugar de Ucer. Pánico. Pánico puro. Toda la confianza que tenía ahora se desinfla, dejando atrás los pequeños rescoldos de mi orgullo que arde rápidamente. Lo último que quiero hacer ahora es pararme frente a ese objetivo, pero no puedo dar marcha atrás ahora. Ahora no. No me dejé la posición. No podía dejarme la opción. Así que, con la cabeza en alto, me abrí camino entre la multitud de iniciados. Alguien me da un codazo en el hombro. Ahí va tu cara bonita, si sea esta rosa. Oh, espera, no tienes uno. Al pasar junto a él, recupero el equilibrio y lo ignoro. Mientras camino hacia Ucer, él me saluda con la cabeza y una expresión de agradecimiento llena sus rasgos. Intento sonreír alentadoramente, pero no lo consigo. El orgullo aún arde en mis venas, me paro frente al tablero. Mi cabeza ni siquiera llega al centro del objetivo, pero eso no importa. Miro los cuchillos del dragón. Uno en su mano derecha, dos en su izquierda. Solo tres disparos. Tres. Mi garganta está seca. Intento tragar y luego mirar al dragón. Él nunca es descuidado. No me pegará. Estaré bien. Levanto la barbilla y el pelo me hace cosquillas en la mandíbula y el cuello. No me inmutaré. Si me estremezco, le demostraré a Ludo Fiel que esto no es tan fácil como dije. Demuestro que soy un cobarde. Si te estremeces, dice el dragón lenta y cuidadosamente, Oucer ocupa tu lugar. ¿Entendido? Asiento con la cabeza. Los ojos del dragón todavía están en los míos cuando levanta su mano, echa su codo hacia atrás y arroja el cuchillo. Es solo un destello en el aire y luego escucho un ruido sordo. El cuchillo está enterrado en la tabla, a media pulgada de mi mejilla. Cierro los ojos y exhalo. Gracias a Dios. Ya casi terminaste, Steve. Pregunta el dragón, con la voz tensa. Recuerdo los ojos muy abiertos de Oucer y sus silenciosos sollozos por la noche y sacudo la cabeza. No entonces abre los ojos, se toca el punto entre las cejas. Lo miro fijamente, presionando mis manos a mis costados para que nadie pueda verlas temblar. Pasa un cuchillo de su mano izquierda a su mano derecha y no veo nada más que sus ojos cuando el segundo cuchillo golpea el objetivo sobre mi cabeza. Este está más cerca que el anterior. Lo siento flotando sobre mi cráneo. No. Vamos, rígido. El dragón suena impaciente, agitado. Deja que alguien más se quede ahí y lo tome. ¿Por qué intenta incitarme a rendirme? ¿Quiere que fracase? La molestia burbujea en mis venas mientras aprieto los puños y me muerdo el interior de la mejilla. Cállate, dragón. Contengo la respiración mientras él gira el último cuchillo que tiene en la mano. Veo un brillo en sus ojos mientras tira su brazo hacia atrás y deja volar el cuchillo. Viene directo hacia mí, girando, con la hoja sobre el mango. Mi cuerpo se pone rígido. Esta vez, cuando golpea el tablero, me pica la oreja y la sangre me hace cosquillas en la piel. Me ruborizo, jadeo y me toco la oreja. Mis dedos vuelven enrojecidos. Él lo robó. Y a juzgar por la mirada que me lanza el dragón, lo hizo a propósito. Me encantaría quedarme y ver si el resto de ustedes son tan atrevidos como ella, habla Ludociel con voz suave. Pero creo que es suficiente por un día. Me aprieta el hombro. Sus dedos se sienten secos y fríos, y la mirada que me da me reclama, como si se estuviera apropiando de lo que hice. Mi estómago da vueltas ante la idea, su mirada me inquieta mucho más de lo que debería. No le devuelvo la sonrisa a Ludociel. Lo que había hecho no tenía nada que ver con él. Tenía todo que ver con lo que yo consideraba correcto. Debería vigilarte, añade, como una ocurrencia tardía. El miedo pica dentro de mí, en mi pecho, en mis manos y en mi cabeza. Siento como si la palabra divergente estuviera grabada en mi frente, y si Ludociel me mira el tiempo suficiente, podría leerla. Pero él simplemente levanta su mano de mi hombro y sigue caminando. El dragón y yo nos quedamos atrás. Espero hasta que la habitación esté vacía y la puerta cerrada antes de volver a mirarlo. Él está caminando hacia mí. ¿Es tú? Comienza. Tú lo hiciste a propósito. Grito, con los puños cerrados. Sí, lo hice, dice en voz baja. Su expresión se endurece una vez más. Y deberías agradecerme por ayudarte. Aprieto los dientes. Gracias. Casi me apuñalas la oreja y pasaste todo el tiempo burlándote de mí. ¿Por qué debería agradecerte? Sabes, me estoy cansando un poco de esperar a que te des cuenta. Me mira fijamente, e incluso cuando lo hace, sus ojos parecen pensativos. Su tono de verde es peculiar, tan brillante que podría pasar por trébol, pero también posee manchas más oscuras que podrían pasar por negro. También había una mancha de color verde más claro en su iris izquierdo, justo cerca del rabillo del ojo. ¿Entenderte? ¿Entender qué? ¿Que querías demostrarle al hudociel lo duro que eres? ¿Que eres sádico como él? No soy sádico, no grita. Ojalá gritara. Me asustaría menos. El dragón inclina su rostro más cerca del mío, lo que me recuerda a estar a centímetros de los colmillos del perro de ataque en la prueba de aptitud, y dice. Si quisiera lastimarte, ¿no crees que ya lo habría hecho? Cruza la habitación y golpea la mesa con la punta de un cuchillo con tanta fuerza que se queda pegada, con el mango hacia el techo. Yo, empiezo a gritar, pero ya se ha ido. Grito, frustrada, y me limpio un poco de sangre de la oreja. Lágrimas calientes brotan de mis ojos, saladas y espesas. ¿Por qué dragón era tan complicado?